Amaga, gran corte al aro de Víctor Riz, anota Siempre la penetración, doble paso al aro Sí señor, tremendo, con toda tranquilidad la entierra Mete la mano el dominicano, doble paso al aro, tremendo De lado, desde la línea de 3 puntos 28 puntos metió el penca, el lanzamiento de Liss, tremendo bombazo Víctor Liss, Washburn, se equivocó, el lanzamiento de Liss, tremendo otra vez La pelota, Víctor Liss en la esquina, en soledad Barral, atrás, Víctor Liss otra vez en la esquina, otra Víctor Liss se ganó la chance de tirar de 3, cuando parecía Víctor Liss, la esquina, Liss lo tiene a Lockett, cae a naro, sí señor Víctor Liss, el lanzamiento en suspensión, otra vez Aquí la pelota la tiene Víctor Liss, busca la penetración, va hacia el canasto ¡Suscríbete!